Entrevistas con Toni Carrasco Un show de entrevistas de calidad Entrevistas con Toni Carrasco Un show de entrevistas de calidad Toni Carrasco Dio sus primeros pasos en el fútbol de salón A los 7 años con el club Tito Sport Ubicado en el barrio José Félix Rivas de Petare El jugador de selección Vinotinto de Fuxal Ha formado parte de varias asociaciones en el mundo Entre ellos destaca Kairat de Kazajistán Con el que anotó 7 goles en la pasada temporada Y con el que ganó la liga Copa y Supercopa Disputando a su vez la Champions League En su larga y exitosa trayectoria También vistió la camiseta nacional En los juegos sudamericanos suspecte Copa América Liga Sudamericana Y el Mundial de Fuxal de Lituania 2021 Carlos Petare Sanz En Entrevista ¡Tú bueno! Carlos Petare Sanz con nosotros Gracias a Lista De calidad Y qué calidad tenerte aquí Mira Carlos Esteban Bueno estamos ya por empezar La temporada Esto es una temporada muy corta Un par de meses Prácticamente ya estos dos meses que quedan de año Prácticamente A comerse las ayacas en la final ¿No? Sí, sí La verdad es un torneo bastante corto Donde serán solamente 11 partidos El que llega a la final Tiene fecha de finalización El 20 de diciembre Como lo ha dicho Casi que comen uno las ayacas Pero hay un solo objetivo Que es salir campeón ¿Y cómo estás en Tauro? ¿Cómo estás viendo tú el equipo este año? Buena plantilla Estamos casi todos los jugadores de selección Creo que es un equipo con un solo objetivo Que es salir campeón de la Copa Libertad Es el equipo a vencer Sin lugar a dudas Y lo ha demostrado siempre En la última campaña también Y lo que está haciendo en el futsal venezolano Que también ha crecido ¿No? Y vienen sumándose poco a poco más clubes Porque uno ve Europa Donde tú has estado Y como en el fútbol Dura nueve meses ¿No? El torneo Pero no No aquí en Venezuela Que todavía En este crecimiento Apenas Hablamos de dos o tres meses Los torneos Sí, sí Creo que la liga acá en Venezuela Está creciendo muchísimo Creo que le falta un plus más Que es como tú bien dices Que dure de nueve a diez meses Como dura en Europa Que sería súper exitoso Tanto para nosotros Como para la Federación De aquí de Venezuela Deberían de A futuro Hacer una liga Así que pues Que dure de diez a nueve meses Claro, claro Y además No es trabajo todo el año Y como debe ser Oye Sé que hasta hace poco Estuviste tentado Para ir a España ¿No? Pero al final Te decantaste Por esta temporada venezolana Sí, sí Bueno De hecho Ya yo había firmado por dos años Pero Quise Quise Estar acá en Venezuela Y jugar una temporada Tenía ya Siete Seis años Sin jugar acá en Venezuela La liga como tal Y la verdad Quise quedarme acá Un año A probar A ver qué tal O sea que ya Ya lo tenías por dos años Pero lo vas a posponer De repente Te incorporas después ¿Verdad? Sí, sí Bueno También hubo un problema De papeleo Ajá Porque había un tema Burocrático con mis papeles Ya Por el tema del Betis Porque ellos son Una asociación anónima Ok Ellos podían hacerme Mis papeles Mucho más fácil Y al Jaén Se le complicó En cuanto al tema De papeleo Claro Porque ahorita Irías al Jaén Y vienes del Betis Que fue tu último Equipo ¿No? ¿Y qué tal Esa última experiencia Con el Club Español? La verdad Aprendí muchísimo Es un club Súper grande Hay un tremendo nivel En España Sí, sí La mejor liga del mundo Es la española Sin duda alguna Sí Donde aprendí muchísimo Y me trajo una experiencia Inolvidable Además tú Tú has pasado Por muchos clubes Bueno Estuviste en Italia En dos equipos También estuviste En Croacia ¿No? En Kazajistán Que fue otra Experiencia Ahí estuviste goleador Y además Tuviste tremendo Torneo Y en la Champions ¿No? Del Del futsal europeo De toda esta experiencia Bueno Que te queda además Como persona No solamente como Como salista ¿No? Sino Conocer tantos países Vivir En otros lugares Con su idiosincrasia Su cultura Y su deporte también Bueno La verdad Ir conociendo otras culturas Es algo súper bonito Es algo que te queda A ti como persona Más allá de De lo deportivo Creo que También aprendes A ayudar A la A la Generación de relevo Los que vienen Atrás de nosotros Que somos Inspiración también Para esos niños Que te ven Y quieren ser como tú Que te ven en la calle Y te piden Una foto Un autógrafo Entonces eso es muy bonito Más allá De lo deportivo Cuatro países Bueno Cuatro países No cinco Si tomamos en cuenta Venezuela En tres años ¿No? Donde has jugado Y creo que Que es casi Un récord Para un jugador Venezolano En equipos De élite Del mundo ¿Verdad? Sí Sí Bueno Aparte de esos Cuatro países He jugado también En Perú Jugué también En Ecuador Donde Anteriormente Eso fue antes De la pandemia ¿No? Sí Antes de llegar a Europa Que es el futsal Élite Del mundo Claro Bueno Y te fuiste casi En plena pandemia ¿Verdad? ¿Cómo viste? Porque estabas allá Cuando se paró todo ¿O no? Sí Bueno Cuando llegó la pandemia Yo estaba acá Jugando la eliminatoria Para el mundial Claro Que fue donde Gracias a Dios Clasificamos Se negó la clasificación Llegó a Italia Y una semana después Fue que Pegó la pandemia Súper fuerte Se paró todo Sí, en Italia fue duro Fue uno de los países Más duros en Europa Al principio Con la pandemia Sí Incluso donde yo estaba Estaba en zona roja O sea No podía salir No podía hacer nada Ni ir al supermercado Fue súper difícil Claro Mira Por eso endurece De alguna manera Y fortalece ¿No? Quisiera al regreso Que conversáramos también De la selección nacional Que también es una Una Bueno Tarea pendiente Por un lado Pero a la vez Ha dado muchas satisfacciones Lo que ha venido Haciendo la selección De futsal de Venezuela ¿Te parece? Bueno Está Carlos Petare Sanz Con nosotros No te vayas Que tenemos mucho más Y puedes participar En las redes sociales Bueno Y este gol es nuestro invitado Carlos Petare Sanz Con la selección de Venezuela En el Mundial Allí Frente a Lituania Y además de eso Bueno Lo tenemos aquí Y en los estudios Y para todo el mundo En esta noche De Caracas para el Mundo En el programa Y además Carlos Qué alegre Estoy por Porque nos cuente Bueno Con lo que viene Del torneo De futsal venezolano Pero toda esta experiencia Que venimos hablando Porque esta caída De Kazajistán Está considerado Uno de los mejores clubes De Europa Que fue bicampeón Pero también del mundo ¿No? Y estar en esa institución Yo creo que Más allá De que no continuaste Pues te debe haber dejado Cosas buenas en tu carrera Sí, sí Bueno Más allá de lo que estás diciendo Es un club Súper grande Donde viví Aprendí muchas cosas Creo que Uno de los equipos Súper más importantes Que he tenido en mi carrera Y con el que quisiera estar nuevamente Y un ritmo más fuerte Más rápido En cuanto al futsal Se refiere Sí, sí Es muy táctico Muy técnico Más allá de Llevar la pelota Tienes que jugar Con mucha inteligencia Y creo que es donde Se aprende muchísimo Mira Tú eres un referente De la selección Bueno Ya te hemos visto En diferentes ocasiones Especialmente Con el tema del mundial ¿No? ¿Cómo estás viendo Esta nueva etapa Y lo que viene Para la selección nacional De futsal? Bueno Ya esperando con ansia Lo que sería el módulo Para la Copa América Que ya De ahí salen los cuatro Los cuatro cupos Lo que sería el mundial Ya no será eliminator Sino directamente Ahora va directo De la Copa América Y eso es bueno O malo Yo creo que Es un poco más Complicado Complicado Pero nada El objetivo Es volver a estar En un mundial Me imagino que van a repetir Muchos jugadores ¿No? Porque se llegó al mundial Que es importante Sí, sí Deberíamos de tener Una base de seis Siete jugadores Que creo que somos Como quien dice Lo que venimos En el ciclo Preparándonos Y trabajando muchísimo Para poder Haber llegado A lo que fuese El mundial Creo que somos Esos siete Que todavía podemos Tener continuidad En la selección Para poder dar un plus Y aportar más Para llegar al segundo ¿Qué mejorarías tú De la selección? ¿Qué mejorarías? Más tiempo De concentración De entrenamiento Más juegos internacionales Que creo que sería El roce perfecto Para nosotros A ver qué dice la gente Carlos Con las redes sociales Y Geraldine Marrero Es así Tony Estoy aquí en las redes sociales Como siempre Vamos con las preguntas Para nuestro invitado Que la tenemos en pantalla Señor director Por favor C.L. Piso Cordero Dice Hola ¿Quiénes son las personas Que más te han apoyado En tu carrera? Dice por acá Y Paola Murgia 2 Dice cuéntanos Alguna anécdota De tus inicios En el fútbol Carlos Bueno Las personas Que más me han apoyado En mi carrera En el transcurso de mi carrera Ha sido mi familia Mi mamá Mi abuelo Que en paz descanse Y mi tía Siempre apoyando Desde el principio ¿No? Siempre Y esos inicios En el Bueno Cuando dicen fútbol Se refieren a todo ¿No? A futsal Porque bueno Tú también has jugado fútbol No bueno Mis inicios fueron como Ya bien lo saben En el fútbol de salón Allí fue donde Donde crecí como futbolista Donde aprendí muchas cosas Donde me formé Una anécdota Fue haber viajado Con siete años A representar a Miranda Unos Juegos Nacionales En Valencia Me acuerdo Súper claro Fue una experiencia Súper bonita Además con siete años Salir de tu casa Claro Yo lo veía serio ¿No? Con siete años La cosa que venía Así es Guau Claro Oye La mejor liga del mundo Con el Barça Imagínate Importante Y además que Bueno Toda la gente te apoya Te quiere Además con la selección Por todo lo que viene haciendo Con nuestra Vinotinto de futsal Y nosotros también Muy agradecidos Carlos Que nos hayas visitado Ya como En otras ocasiones Hemos conversado Pero especialmente ahora En este inicio Ya del sábado De la liga Futsal Y además En este nuevo Nueva etapa De tu carrera Y con Centauros Que es Uno de los grandes favoritos Para llevarse el título Sí bueno Ya Contento Con lo que Con el inicio De la liga Esperando Con ansia También agradecerte Por una nueva invitación Al programa La verdad Es agradable Este tipo de entrevistas Contigo Se puede Uno puede expresar Sus experiencias A su carrera Y la verdad Agradecido Y eso es lo importante Y creo que enriquece El show Desde luego Carlos Petare Sanz Saludo a toda la gente De Petare Como siempre Que juega tanto Futbolito Se dice en la calle Pero es futsal Desde luego En esencia deportiva